¿Sabías que existe un fenómeno que hace que el polvo del Sahara llegue a México? Y eso no es todo, pues Puebla podría resultar afectada. Esto deberías de saber de este peculiar fenómeno. Cada año llega a México polvo proveniente del desierto del Sahara, y es en los meses de julio y agosto cuando se registra este fenómeno. Según la Conagua, fue el pasado 7 de julio cuando se registró una baja concentración del polvo del Sahara sobre la península de Yucatán. Además, se indicó que para la siguiente semana se espera un nuevo pulso con concentraciones bajas de polvo sobre estados como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En Puebla solo se esperan en pequeñas concentraciones, pues la Sierra Madre Oriental funge como una barrera natural para que el polvo no llegue al centro del país. ¿Y cómo afecta este fenómeno en los estados? Expertos mencionan que el polvo no representa un peligro para la población y que su efecto es más directo en la cantidad de nubes y lluvias. Una de las principales características del polvo africano es que el día se torna grisáceo, existe escasa nubosidad y los atardeceres se vuelven de un tono más rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!